¿Cómo participan los pacientes? ¿Qué tipo de cosas se pueden pedir? ¿Qué principios fundamentales se utilizan? Y para eso hay nuevos reglamentos que ya están en marcha o propuestas de reglamentos que ya están en marcha. La privacidad. Ahora todo el mundo habla de la privacidad, de la protección de los datos. ¿Cómo lo vamos a establecer cuando incluyamos Big Data o Inteligencia Artificial?